Estamos muy contentos de poder inaugurar esta nueva diplomatura de la facultad y como señalé en alguna otra oportunidad y como también al momento de ser aprobada por el Consejo Superior de la Universidad lo difundimos, son instancias que asumen características particulares porque sin alejarse del formato estructural de lo que requiere la institución en lo relativo a formación de posgrado, se intenta con estas propuestas de alguna manera dar una respuesta a lo que son necesidades de formación en el marco social, en este caso con un fuerte anclaje en las organizaciones sociales, territoriales y todo lo que tiene que ver con la gobernanza en términos de políticas públicas. Así es que la verdad es que estamos muy contentos porque también de esta manera se va trabajando con la estructura curricular, en este caso en formación de posgrado, en una línea que tiene que ver con recoger esas demandas, esos planteos del medio y por supuesto tratar de concretar algunas propuestas específicas desde la institución. Es propio, es un objetivo propio de la universidad la vinculación con el medio, con esas ansias de fortalecer las organizaciones y es por eso también que se preocupa por la formación de profesionales que persigan este objetivo. Sí, totalmente y fundamentalmente en contextos que son muy cambiantes y que de alguna manera van asumiendo características propias de acuerdo con las épocas, con las circunstancias, con los entornos. Estamos experimentando procesos de profunda transformación social, las necesidades no son las mismas que se han tenido históricamente, hay necesidades que persisten, hay otras que son nuevas, algunas son contextuales y circunstanciales, pero una lectura de eso y la incorporación en el marco de una propuesta, donde también quiero señalarlo, es un aprendizaje recíproco porque tanto quienes participan en calidad de estudiantes como quien también por supuesto está al frente de la coordinación de los distintos cursos, se van nutriendo de una interacción que de alguna manera da cuenta de esa realidad social. y en eso creo que es una excelente oportunidad para el aprendizaje conjunto.